Doctor Choquehuanca, buenas tardes, bienvenido a Radio Capital. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor, cuéntenos, nosotros siempre hemos visto a la diabetes como una enfermedad, sí, seria, que por lo general ataca a la gente, pero de alguna forma gente mayor ahora en caso de los niños, es algo terrible, cuéntenos por qué se debe que tantos niños ahora sufran de esta enfermedad. Bueno, efectivamente, últimamente se ha visto de que ahora en adolescentes y jóvenes, adultos, ya está produciéndose la diabetes, por una razón muy simple. Ha ingresado una cultura de una ingesta exagerada de determinados alimentos, lo que llamamos comida chatarra, que se acompaña de otros factores, como por ejemplo el sedentarismo, que hace que estas personas, que probablemente en su vida se hubieran llegado a una vida más ordenada, una alimentación saludable, ejercicios, etc., y controles periódicos, podrían haberse liberado de la diabetes y de la obesidad, que van muy de la mano. Pero por estas malas costumbres que se han impregnado con gran intensidad en nuestro medio, y no solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial, es de que han comenzado a aparecer, han comenzado a aparecer esta enfermedad mucho más precozmente. Doctor, entonces el hecho de que ahora ataque a los niños es porque los niños ya no necesitan llegar a viejos para consumir tanta comida chatarra que los enfermenes de esa edad, sino que ahora ya han consumido tanto de jovencitos que son víctimas de esa enfermedad. Cuéntenos un poco cuáles son los alimentos, en todo caso, que deben prescindirse, que son los que lo exponen a uno a ser víctima de esta enfermedad. Es muy reconocido el hecho de que hay dos grandes vicios de la famosa civilización nuestra, que en realidad es una gran desventaja, porque se ha creado la tendencia a comer azucarado y salado. Entonces, mucha de la alimentación que nos venden, justamente en estas famosas comidas rápidas, tiene que ver con ello, y eso está incrementado, en esos productos está incrementado las harinas, los carbohidratos, los ácidos grasos, triglicéridos, o sea, grasas, están las famosas grasas trans, está sobre todo las calorías vacías que están en las famosas gaseosas de todo tipo. Entonces, todo ello se acumula, o sea, todas estas calorías en demasía que se ingiere va haciendo una sobrecarga muy grande a nuestro sistema metabólico, que efectivamente hace que en algún momento el páncreas que secreta la insulina que digiere a los carbohidratos se hace insuficiente o se crean otros mecanismos que la hacen incapaz de digerir este exceso de azúcares en la sangre y se produce la diabetes. Bien, doctor. Entonces, hay formas de hacer, de prevenir esto, ¿no? Hay que, en primera instancia, lo que llamamos la atención primaria, la prevención primaria, hay que prevenir el desarrollo de estos factores de riesgos que están fundamentalmente en la mala nutrición y en el sedentarismo, ¿no? Doctor, el sedentarismo y la alimentación. Nos dijo usted qué cosas no se debe consumir, qué cosas sí se deben consumir para terminar ya, para que la gente esté al tanto de cuáles son... Lo que debe consumirse, efectivamente, son verduras, fruta, agua, los alimentos frescos, recién salidos, digamos, de la pesca, aguaves o carne blanca. El pescado es una excelente proteína, o sea, tenemos que comer de todo, ¿no? O sea, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales. Pero, en este sentido, la mejor proteína, pues, está en el pescado, en algunas menestras. Y no hay que exagerar en la ingesta de carbohidratos y grasas. Ese es un poco el mejor... Consejo. ...remedio, ¿no? Y, sobre todo, practicar también algún tipo de deporte, dependiendo de la edad del individuo. Hay diferentes prácticas para poder quemar calorías y hacer mantener al organismo sano, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Choquehuanca. Muchísimas gracias por su aporte. Y seguramente nos vamos a poner en contacto con usted más adelante para seguir hablando de este tema. Bien, fue el doctor Víctor Choquehuanca, entonces es momento de hacer una pausa comercial. Tras la misma, volvemos con otro tema.